Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca tiene a su tercer fichaje, Frankie Amaya de New York Red Bulls. Sin dudas, el Toluca está inmerso en una de las ventanas de transferencias más revolucionadas de los últimos tiempos, y la jornada de este jueves no ha tardado en revelar más novedades sobre movimientos de mercado que involucran a los Diablos Rojos. Y es que se ha confirmado que Toluca ha llegado a un acuerdo por una nueva incorporación con uno de los mejores baluartes que cuenta la mayor league soccer del país vecino en la actualidad. Se trata del joven méxico-estadounidense Frankie Amaya. Amaya es un mediocampista mixto de 23 años, que se desempeña en el New York Red Bulls de Estados Unidos. El futbolista de doble nacionalidad, pero nacido en Santa Ana, California, puede jugar como volante de contención o más adelantado, y cuenta con casi una decena de goles marcados en su corta carrera. De acuerdo a la información de los periodistas Tom Boguer y César Luis Merlo, la negociación está prácticamente cerrada por la transferencia definitiva del jugador de los Toros Rojos, a cambio de una cifra considerable que superaría los 3 millones de dólares para los neoyorquinos. La operación revela el reporte está en los detalles finales, y una vez que se intercambien contratos, firmará contrato por cuatro años. El futbolista ambidiestro disputaría su último espartido este sábado con los colores rojiblancos para despedirse de su afición en el juego ante Toronto como local. El flamante fichaje del Toluca tuvo sus inicios como futbolista profesional en el Orange Country de la USL Championship, hasta ser captado por el Cincinnati de la Mayor League Soccer. Que luego se lo vendió al New York, su último club, y quien se lo transferiría al conjunto mexicano. Por otro lado, Renato Paiva en contra de la nueva regla de menores en la Liga MX. La Liga MX quiere y desea sacar nuevos talentos, ya que la selección mexicana los necesita gracias a que se está viviendo un nuevo cambio generacional. Ante esta situación, la Federación Mexicana de Fútbol concretó el regreso de la regla 20-11, la cual obliga a todos los equipos de primera división darles minutos a futbolistas menores a 20 años de edad. Renato Paiva, entrenador de los Diablos Rojos del Toluca, se mostró en contra de la nueva regla, ya que considera que se quemarán a los nuevos talentos. Con todo respeto, vamos a hacer algo por hacer, pero no hacer donde se debe de hacer que sea en la base. Por lo que veo y conozco, no veo una apuesta de entrenadores en formativas. No veo a los clubes trabajar en la búsqueda bien hecha, comentó. En mi opinión, puedes correr el riesgo de poner jugadores que no están preparados. Vas a generar frustración en jugadores y vas a bajar claramente el nivel de la competición. Una cosa es lanzar jugadores después de un proceso muy trabajado que digas, este está más o menos preparado. Ahora vamos a ponerlo porque tiene calidad en el juego, los partidos y aumentar la calidad de la liga, explicó. Otra cosa es, tenemos que poner y el trabajo irá para atrás. Para mí, si el jugador no está preparado, vas a generar frustración en él, baja calidad, el futbolista no va a poder dar una buena respuesta y va a bajar la calidad y la competitividad de la liga, agregó. Por último, Toluca ficha al delantero portugués paulino por tres años, bomba en el infierno. Toluca tiene la firme intención de ser protagonista en el torneo de apertura 2024 de la Liga MX y pelear por el campeonato, y para ello se está armando seriamente con nuevas contrataciones y refuerzos, entre los que destaca uno directamente del viejo continente cerrado este jueves. Una larga negociación con el Sporting de Lisboa por fin llegó a buen puerto y el delantero lusitano Joao Paulo Díaz Fernández, mejor conocido como paulino, se vestirá de diablo para la temporada venidera en el fútbol mexicano por tres temporadas con opción a una más. El killer de 31 años nacido en Barcelos no ha jugado fuera del fútbol portugués, pero ha experimentado un crecimiento sostenido que lo ha llevado a incrementar su valor de mercado, que asciende a 7 millones de euros, misma cantidad que pagaron los Diablos Rojos para hacerse de sus servicios. Toluca le ganó el pulso al Braga que también pugnaba por quedarse con el jugador, pero pedía un porcentaje de su carta, por lo que el equipo mexicano tuvo mayores argumentos y estrenada delantero con condiciones especiales que podría romperle en el fútbol azteca al lado de otras nuevas contrataciones como Frankie Amaya, Jesús Gallardo y Luan García que está a nada de hacerse oficial. La prensa portuguesa reportó que el acuerdo se cerró en 8 millones de euros. Los valores de la operación aún no se han hecho públicos, pero se sabe que son 8 millones de euros, 250 mil de ellos en primas, un poco por debajo de los 10 millones inicialmente deseados.